Para demostrar que la movilidad sin motores es posible, la diputada del Verde Ecologista Rosa Elba Pérez viajó en bicicleta desde su casa a la Cámara de Diputados. En el Poder Ejecutivo vean que es posible, que es necesaria la infraestructura para que la gente en bicicleta en todo el país vea que es posible tener infraestructura si es que hay recursos. El 50% de la demanda de energía viene del transporte y de ese transporte más de la mitad es urbano. Con zapatillas de taco en alto, montó la bicicleta desde la Colonia del Valle y recorrió 10 kilómetros en 30 minutos hasta el Palacio Legislativo. Es cuestión de pedirle al gobierno del Distrito Federal, a Miguel Mancera, que otorgue algo de recursos para hacer aquí el puente y te apuesto que muchísima gente utilizaría las laterales del viaducto para hacer este trayecto que estamos haciendo. Para cruzar Tlalpan, solamente hay por Chabacá, no. Y también está peligroso porque hay muchos carros, luego pasan bien cerquitas también. Y al diputado Malió Fabio también que nos asigne en el presupuesto del 2014. Nada más dicen y no hacen. Hay veces nada más se dice y supuestamente lo van a hacer y no hacen nada. En septiembre pasado, la diputada guanajuatense promovió un punto de acuerdo por el que solicitó al gobierno federal destinar recursos para la construcción de ciclovías en todo el país. Lo hacemos porque es una política pública muy importante ya en una fase en desarrollo, movilidad sustentable no motorizada, que ya es posible de hacerse, es viable, hay presupuesto. Aquí el reto es asignar presupuesto para la infraestructura, la infraestructura, el pavimento, el cemento, los carriles, llámense carriles confinados, para eso es para lo que se necesita el último empujón. En las imágenes Jesús Velázquez, Paola Olivares, Efecto Noticias.